Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Federación Católica de Educación CONACED Bogotá, con Dinamarca. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestra publicación Aprendizaje Social y Valores Unico-Caedro. Invitamos a todos los que se están conectando en este momento a que nos indiquen por favor de qué colegio y de qué ciudad nos acompaña. Para dar un inicio a esta publicación, saludamos al Padre José María Flores, presidente de la Federación, que nos va a acompañar el día de hoy con la lección. Padre José María, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes a todos los que se han conectado a este espacio de cualificación. Un pretexto para encontrarnos, los que hacemos posible ese camino educativo para un mejor vivir de todos. Agradecemos la presencia especial del doctor Francisco Cajiao, que hoy nos va a acompañar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esa experiencia reflexionada que nos va a compartir. Estábamos hablando ahora esa práctica que se hace sabiduría precisamente. Entonces, gracias Francisco por acompañarnos. Desde la Federación Conace Bogotá Cundinamarca reciban un saludo muy especial también de Conace Nacional. Saludamos a todas las federaciones de Conace a nivel nacional en todo el territorio colombiano y les agradecemos también que nos acompañen en estas jornadas de cualificación para ir buscando entre todos pues las luces que hagan posible el camino más claro en este en esta tarea o en esta misión educativa que tenemos. Por eso hoy el tema del que nos va a trabajar el doctor Francisco sobre el aprendizaje social vamos a iluminarlo sobre este texto o con este texto de Lucas 7 20 22. Cuando los hombres llegaron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aficiones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Palabra del Señor. Con este evangelio de Lucas hacemos una reflexión sobre lo que es el aprendizaje. de cómo aprendemos nosotros. A veces aprendemos de lo que vemos. El maestro es testimonio. es testigo y el mejor maestro es ese el que es capaz de ser testimonio para sus estudiantes, para sus educandos. es el que es capaz de decir lo que es y lo que hace. Así hacía el maestro de Nazaret. Vayan y díganles lo que han visto y lo que han oído. Y lo que han visto es precisamente que los ciegos ven. Que todos andamos bien, no andamos cojos. Que todos gozamos de plenitud de vida en salud. Que somos capaces de oírnos, de escucharnos. Que estamos vivos y que se les anuncia precisamente la buena nueva a los empobrecidos y excluidos. Creo que una educación nos debe llevar a gozar de una vida plena y abundante como para hacer posible esa misión que Jesús, el maestro de Nazaret, nos vino a traer. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, he venido para que sean felices y vivan, vivan felices, vivan la vida. Es decir, creo que es el don que hemos recibido, la vida. Cómo educar para la vida desde el corazón, como decía San Juan Bosco. Damos entonces la bienvenida también a los colegios no solamente de Bogotá y Pundinamarca que están conectando, sino a los del Valle del Cauca, a los colegios públicos, a los colegios de Norte de Santander, a los colegios que hacen parte de los liceos del ejército y a todos aquellos que vienen y se entregan por primera vez a nuestras cualificaciones. Un saludo muy, muy especial. Me voy a permitir en este momento presentar al doctor Francisco Cajeado, quien nos va a acompañar el día de hoy. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, MA en Economía de la Universidad de los Andes. Durante más de 25 años ha trabajado como maestro, tanto en la escuela primaria y secundaria, en el ámbito universitario, donde además ocupó la rectoría de la Universidad Distrital de la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeñó como subdirector de planeación del SENA y en los últimos años ha estado trabajando como consultor de las Naciones Unidas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Roma y Mozambique. También es consultor de la UNESCO en Perú y de la CAF en los países de la vía. La Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Francisco, muchas gracias por acompañarnos este día con estas reflexiones tan importantes. Bienvenido a la Federación. Muchas gracias, John. Muchas gracias al padre José María por esta invitación que me hace conocer. Un saludo muy, muy especial a todos los colaboradores que han estado en contacto conmigo y a todos los asistentes a esta charla, a este rato de conversación que tenemos que tener a través de este medio un poco raro en el que el tipo de encuentro que celebramos es más difícil de conseguir, como este contacto cálido, empático, que usualmente logramos cuando estamos cara a cara. Pero de todas maneras creo que es un momento en el que es oportuno hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo. John me va a ayudar con una presentación que seguramente les permita a ustedes, que están seguramente en las pantallas, ir siguiendo un poco el hilo de lo que yo les voy a plantear. Esta charla la hemos bautizado, acuerdo con el padre José María, aprendizaje social en tiempos de crisis. Realmente todos los tiempos son de crisis, por el contrario. Todas las épocas son épocas en las que surgen dificultades, pero esta la tenemos que entender, no porque sea peor que otras, sino porque tiene sus características propias y son muchos los elementos que hacen que quienes nos hemos dedicado a la educación como maestros, pues estemos viviendo los coletazos de esa crisis social que debemos comprender. Es absolutamente indispensable saber en qué mundo vivimos para saber cómo tenemos que educar. Pasemos, John, por favor. En primer lugar, hay esta frase que es tan bonita, que es un proverbio africano, que dice que para educar a un niño se necesita toda una tribu. Esto tiene un enorme sentido porque desde hace mucho tiempo, cuando nos hablan de educación inmediatamente pensamos en los colegios, pensamos en las universidades, pensamos en los centros de capacitación laboral, pero resulta que ellos son apenas una fracción de todo el aparato que existe para educar, porque educar es la manera de hacerse humano. Solo nos hacemos humanos con el tiempo. Esto es muy interesante porque hacemos parte de una especie que nace profundamente incompleta. Un perro, un gato, nace perro, vive como perro y muere como perro, y nunca se ha cuestionado ser mejor perro. Los seres humanos, por el contrario, nacemos muy desvalidos y solamente con el tiempo nos vamos haciendo humanos. Y por eso, cuando ustedes miran las bibliotecas, miran la historia de la filosofía, miran todo lo que se ha escrito, estamos siempre en un proceso de humanización. Es más, ustedes han oído hablar cosas tan fuertes, más en un país como Colombia, de la humanización de la guerra. Es decir, cómo podemos dejar de ser bestias para que si nos vamos a pelear, al menos nos peleemos como humanos. ¿Qué significará todo eso? Es muy interesante porque esto es el resultado de un trabajo colectivo. Los seres humanos no somos solitarios. Los seres humanos no somos como las águilas, que viven solas por el cielo, mirando a ver qué presa hay para comer ellas solas y como mucho darle a las crías hasta que las echan del nido y no vuelven a tener nada que ver con ellas. Nosotros somos sociales y por eso estamos hablando de aprendizajes sociales. Somos capaces de construir sociedad y ser humano significa ser con otros. No podemos ser humanos sin los demás. Ahora, la educación desde el comienzo de la historia humana, se ha centrado en transmitir de una generación a otra un montón de cosas que son comportamientos, hábitos, valores, destrezas físicas e intelectuales para poder ser considerados miembros de la comunidad. Los niños durante muchos siglos fueron considerados como si no fueran humanos. Y solamente se decía que adquirían el uso de la razón. Esto en el en el contexto católico. Ya pasaban muchos siglos, mucho después del medioevo. Aparece un papa que dice que los niños pueden hacer la primera comunión a los siete años porque antes no tienen uso de razón. Es decir, no son personas. Desde luego de ahí para atrás ni qué hablar. A los niños se los trataba muy mal. Y hay toda una historia de la infancia que es una historia terrible de maltrato porque el niño como que no era. Gente, el uso de los niños para el comercio, el uso de los niños para el trabajo, para meterlos a las minas porque eran pequeños, etcétera. Es de salvajes. Ahora. Las sociedades para irlos haciendo humanos, les tienen que transmitir muchas cosas a esos niños. Eso es un aprendizaje social porque en eso participa la familia. Desde luego las primeras cosas que se le transmiten a un niño para que empiece a ser humano es que aprenda a moverse, a caminar como las personas en dos pies. Aprender la lengua, un idioma, una posibilidad de usar las palabras para relacionarse con sus padres, con los vecinos, con los demás, con los hermanos. Eso es un aprendizaje durísimo y eso no se hace en la escuela. Eso se hace en la familia. Eso es en la familia extensa. Donde hay abuelos, tíos, primos, hermanos. Pero también hay que enseñarle un montón de comportamientos. El niño tiene que aprender a comer. Tiene que aprender a ir al baño solo. Tiene que aprender hábitos de higiene. Tiene que aprender hábitos de relación con los adultos. Entonces le enseñan una serie de cosas. Tiene que desarrollar destrezas físicas. El niño tiene que aprender. Primero lo hace a sentarse por allí cuando tiene tres meses, cuatro meses. Luego que se sienta ya aprende a sentarse solo sin necesidad de recostarse. Luego aprende a gatear. Luego va aprendiendo a decir palabritas. Todas estas destrezas físicas son una cosa importantísima. a usar las manos, a usar instrumentos, a coordinar sus movimientos. Y luego tiene que aprender una cantidad de cosas para moverse por el mundo que tiene a su alrededor. Tiene que aprender qué cosas son peligrosas. Aprender a subir escaleras, a bajar escaleras. Si ese niño vive en el campo, tiene que aprender a sortear obstáculos que hay en el mundo rural. Entonces fíjense ustedes que el universo de la educación es enorme, es amplísimo. Y desde luego tiene que aprender muchos valores que se le van inculcando desde muy niño. No diga mentiras. Tiene que obedecer. No sabemos si todos estos valores son los mejores o no, pero son valores. Es decir, son cosas a las cuales la comunidad les asigna valor. Hace 50 años, 60 años, el principal valor que aprendió un niño en la escuela era a obedecer. Y por lo tanto, la obediencia era fundamental para calificar si ese niño estaba bien educado o no. Hoy ese valor está muy cuestionado. Hoy lo que se dice es que hay que formar los críticos, es decir, que tengan capacidad de desobediencia. Que no es lo mismo que falta de respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy los valores tienen que venir amarrados con otra serie de destrezas intelectuales, como es entender el por qué es útil que todos en un determinado momento acatemos una autoridad. Pero no es porque la obediencia en sí misma sea un valor, sino porque tenemos que ser capaces de distinguir si la autoridad es justa. Entonces, la justicia empieza a ser más importante que la obediencia. Fíjense ustedes cómo con el transcurrir del tiempo también los valores se van modificando. Y cuando los valores se van modificando, se generan crisis sociales, se generan fenómenos muy complejos, porque quien pensaba que tenía todo el poder sobre alguien de pronto descubre que ya no lo tiene. Y esto le pasa hoy día a los padres de familia. Esto le pasa hoy a los adultos en general con respecto a los jóvenes. Le ocurre a los maestros con respecto a los estudiantes y le ocurre a los gobernantes con respecto a la población. Ya no el valor principal no es la obediencia del pueblo como era en una monarquía. Entonces, fíjense ustedes cómo el mundo de los valores empieza a tener transformaciones que son muy, muy importantes. Fíjense ustedes los valores de hace 50 años sobre el género, sobre hombres y mujeres, sobre lo que correspondía a los hombres y lo que correspondía a las mujeres. Y miren el mundo de hoy y verán que no son los mismos valores de hace 50 años. No solo eso, lo de hace 50 años lo empezamos a ver como algo que no puede volver a suceder. Todo esto es fundamental para que alguien se vaya haciendo humano. De manera que la sociedad va, digamos, puliendo, como esculpiendo a esa persona. Este proceso es lo que llamamos educación. Y ahí participan no solamente la familia, no solamente la escuela, sino que participan otro montón de actores sociales que vamos a examinar ahora un poquito más adelante. Creo que con esto tenemos una primera cosa. Para educar a un niño se necesita una tribu. No es una tarea solo del maestro. No es una tarea solo del padre de familia. Es una tarea que corresponde a toda una comunidad para lograr un ser humano realmente valioso y que viva en su comunidad. Y eso es lo segundo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la educación? Ya hemos dicho, ¿quién educa? Educan todos. Pero la educación es, antes que todo, la incorporación de las nuevas generaciones a un grupo humano específico en el cual han nacido y al cual deben pertenecer culturalmente. Y aquí está el segundo tema interesante para nosotros, maestros, que es la palabra cultura, sobre la cual vamos a demorarnos unos minutos. Esta cultura se implanta, se adquiere mediante la apropiación de la lengua, las costumbres, los roles sociales, los valores éticos y religiosos, en los cuales descansan las instituciones y la identidad de cada uno de los miembros de la comunidad. Quien viaja a otro país y vive en otra cultura, descubre que cuando llega, si yo me voy mañana para Japón, así sea de paseo. O no para Japón, vayámonos más cerquita culturalmente, vayámonos, no sé, a Italia, Alemania. Pues yo soy una pulga metida entre un perro lanudo. Nadie sabe quién soy. Yo no sé qué papel juego en esa sociedad. No entiendo a nadie. Hablan una lengua que yo no entiendo. No sé cuáles son las costumbres de esta gente, no sé lo que comen. Entonces me van a dar unas cosas que yo no he comido antes. Y que yo no sé si toca cocinarlas o no, porque no están dentro de mi cultura. Pero además, aquí, en este medio, a mí me reconocen. Entonces mis parientes me reconocen como fulano de tal que es el papá de mengano de tal que es el hijo de no sé quién, que es hermano de sí sé cuál. Que además es un señor que se ha dedicado a la educación por largos años. Que además ustedes, muy queridos de CONACER, me invitan a hacer una conferencia. Y yo puedo hacer una conferencia porque aunque yo no los esté viendo, yo conozco cómo son nuestros colegios. Conozco cómo son nuestros maestros. Sé qué es CONACER. ¿Qué diablos voy a saber yo de nada de eso si aterrizo mañana en Berlín o en Frankfurt? No sé nada, no sé cómo se desayunan, no sé qué comen, no sé qué hacen. Y por supuesto no soy nadie. Eso es lo que significa la cultura. Pertenecer a algo y poder entender un mundo. Entonces la educación es la incorporación de los niños y de los jóvenes a ese grupo humano que los acoge y le dice tú eres en este grupo músico. Tú eres en este grupo un estudiante de ingeniería. Tú eres en este grupo un gran pintor. Tú eres en este grupo humano. Te reconocemos como un líder. Eso es pertenecer a la cultura. Y yo puedo a mi vez hablar y hacerme sentir. Dicen los antropólogos. Especialmente hay un antropólogo que a mí me gusta mucho leer. Se llama Gilford Gertz. Dice que la cultura es una especie de programación externa que se va instalando en los seres humanos desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, esto es como si fuéramos a un almacén éxito y compráramos un computador portátil y lo que nos venden allí es el hardware. Pero yo no puedo hacer nada con ese computador si no le instalo software. Muy bien, un niño cuando nace es puro hardware. Ese niño viene con un disco duro buenísimo. Trae un sistema operativo genial. Tiene puertos de entrada, puertos de salida. Tiene un montón de chistes, pero sin software no funciona. ¿Cuál es el software? Le tengo que entregar un idioma. Eso es como instalarle el Word. Le tengo que instalar unos programas para que pueda ahí tocar música, pintar. Eso es todo lo que la cultura le está transmitiendo, que es como empezar a montarle la programación externa. Y todos nosotros tenemos esa programación externa. De manera que cuando ustedes llegan a un salón de clase a enseñar y pongamos el caso que es primero de primaria, ustedes tienen una situación muy interesante. Y es que tienen 25, 30 niños al frente y cada uno tiene su propia programación. Porque aún dentro de la misma cultura, cada familia tiene características particulares. Porque además la sociedad ha cambiado mucho, cosa que vamos a ver ahora. Y entonces ustedes van a tener niños que llegaron de los llanos. Hay un niño que es de Santanderiano. Seguramente habrá algunos migrantes venezolanos. En fin, de manera que tampoco todos los niños que hay ahí ni creen en lo mismo, ni comen lo mismo, ni tienen lo mismo. Pero además han recibido desde la primera infancia una manera de entender las palabras, su propio lenguaje. No todos entienden lo mismo por todo, pero resulta que el maestro es igual. Entonces, si yo les propongo a ustedes ciertos problemas, estoy seguro de que no estarán de acuerdo en dar una definición todos. ¿Por qué? Porque depende de si el acceso a la palabra cultura, por ejemplo. Si yo preguntara antes de explicarles todo esto para usted qué es la cultura, estoy seguro que algunos me dirían la cultura es todo lo que tiene que ver con el arte. Con la danza, con el teatro, con los espectáculos. Otros me dirían lo que yo estoy diciendo. Otros me dirían, no, pues una persona culta es una persona que se sabe comportar en sociedad, que en público, etcétera, que es educada. No tendríamos una única definición. ¿Por qué? Porque hemos recibido de la sociedad distintas versiones de la vida. Cuando uno de ustedes se va para otro lugar, digamos que nació en Bogotá, o que nació... Digamos Bogotá no, porque Bogotá es una ciudad tremendamente mezclada de gente de todo el país, pero digamos que alguno de ustedes es puro, puro, puro costeño. Es decir, de Montería. Y allá se desayuna todos los días con yuca y con suero. Y a usted lo mandan a vivir a Nariño. Y allá le sirven al almuerzo cuy. No entiende, la comida no le funciona. Y hay mucha gente que no logra adaptarse a cambios de lugar justamente por eso, porque hay diferencias culturales muy complicadas que hacen que uno no se sienta a gusto, es decir, no se sienta aparte. Por eso lo de la cultura es fundamental. Entonces ya tenemos dos nociones. Tenemos la noción de toda la tribu para educar a un niño y tenemos la noción de cultura. Es decir, mi tribu, no es cualquier tribu la que sirve para educar a un niño. La tribu que educa a un niño lo hace parte de esa tribu que es distinta de otras tribus. Esa es la cultura. Ahora, ¿cómo se transmite la cultura? La cultura se transmite a través de un montón de canales. Y nosotros pensamos que los colegios son, pues, lo máximo. Y resulta que no. La cultura se recibe en primer lugar a través de la familia. Y cuando un niño llega a la escuela a los cinco años, al colegio, cuando entra, digamos, a primero de primaria, incluso cuando llega a los cuatro años a un jardín infantil, ese niño ya viene muy educado. Ese niño ya sabe hablar. Ese niño ya sabe caminar. Ese niño ya sabe qué cosas son peligrosas. Sabe a quién hay que tenerle miedo. Sabe si es mejor estar callado o hablar mucho. Ese niño ya descubrió una cantidad de cosas sobre su entorno. Entonces, la familia es un ambiente educativo muy importante. Piensen ustedes que en esta crisis de la pandemia, el papel tan importante que ha jugado la familia, los adolescentes, cuantos menos familias tuvieran, estaban más contentos hasta ahora que les tocó quedarse con su papá, su mamá, sus hermanos y como fuera, y aprender a sortear una serie de dificultades de la vida en común. Entonces, la familia es esencial en todo este proceso, pero no es la única. También la comunidad. Supongamos que hay una familia que es muy liberada. Piensen ustedes en una familia que cree que sus hijos de 14 años y sus hijas de 14 años pueden salir a la calle, irse de fiesta y volver a la hora que quieran, pero resulta que los vecinos y los primos y los tíos y la abuela no están de acuerdo y le empiezan a caer a los papás y a decir qué clase de educación le está dando usted a los hijos. No le da vergüenza. Mire, esos niños son unos salvajes. Vea que corren este riesgo. Vea que la que vieron a la niña fumando ahí en la esquina. Entonces la comunidad también empieza a generar una serie de presiones porque no quiere. La comunidad quiere que más o menos todos los que viven allí puedan vivir. Esa comunidad ejerce unas presiones tremendas. Fíjense que en esta pandemia ha habido casos terribles de esto, porque eso no quiere decir que eso sea bueno. casos terribles de un médico, una enfermera o gente del sector sanitario que la comunidad, es decir, los vecinos, esto le empiezan a decir usted aquí no entra, usted no venga aquí. Y en muchos lugares los médicos, enfermeras que son los que están sirviendo a la gente han tenido que quedarse en hoteles y en lugares porque los que están alrededor no quieren un extraño, no quieren que eso es parte de los valores que transmite esa comunidad. Es decir, una comunidad que dice aquí nadie distinto puede venir. Aquí nadie que represente un desacuerdo puede existir. Y naturalmente esa comunidad tiene que ver con una cantidad de cosas de la vivienda, de los servicios públicos, de la seguridad y todo eso hace parte de la educación. Pero no solo eso educa, también educa la que es lo que dice ahí después que esto me quedó tan chiquito que no lo veo a la escuela. Claro, pues la escuela también le toca su pedazo, su porción y resulta que a la escuela se le asignó desde épocas, digamos, muy recientes. La escuela es una creación social que no tiene sino tres siglos larguitos. Es decir, las escuelas infantiles aparecen apenas en el siglo XVII. Entonces llevamos tres siglos de escuela. ¿Y para qué aparecieron las escuelas? Lo primero aparecieron para que los niños no estuvieran en la comunidad porque la comunidad de los adultos era perversa con los niños. Entonces esa es una historia muy bonita que vale la pena uno estudiar. La escuela parece como un ambiente protector de la inocencia de los niños, así tal cual. Por allá en Francia, en Alemania, empiezan a oírse las primeras voces que dicen a los niños hay que apartarlos y voces católicas fundamentalmente. Además, hay que apartarlos de estas comunidades que son perversas a los niños. La comunidad los corrompe. Entonces, lo que la iglesia veía en ese momento, en el siglo XVII, sí, finales de 1600, comienzos del 700, es que hay unas comunidades que son espantosas, que delante de los niños se mata gente, se asesina a los niños, los explotan, los maltratan. Se hacen toda clase de espectáculos de vida sexual, de desorden social y entonces aparece una gente que dice, no, a los niños hay que protegerlos y se crean las escuelas. Como lugar, ¿de qué? De protección de los niños. Ojo, que es muy importante en el mundo que estamos ahora y en la coyuntura en que estamos. Las escuelas aparecen como los primeros sitios que se ocupan de la salud infantil. Y hoy tenemos cerradas las escuelas porque queremos proteger a los niños en su salud. Y resulta que todos los niños que hay hoy día contagiados de coronavirus se han contagiado en la casa por cuenta de los adultos. La escuela fue el primer sitio de atención primaria en salud. En la escuela se aprendieron a usar zapatos. En la escuela se aprendió el aseo personal. En la escuela se aprendió la salud oral. También en nuestros países. Entonces, fíjense ustedes que la escuela aparece como un espacio protector de la infancia. Antes que como un sitio de instrucción. Solo después, gradualmente y mucho más en el siglo XIX, ya se empieza a pensar que la escuela primaria y la secundaria son los sitios donde los chicos deben desarrollar una serie de habilidades o competencias, que las llamamos ahora, que eran el manejo de la gramática, la escritura, la lectura, la matemática, algo de las ciencias naturales. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo la urbanidad, la urbanidad, que era la herramienta, la urbanidad quiere decir de aprender a vivir en la urbe, es decir, en las ciudades. Todos estos niños del campo que venían a las ciudades había que adaptarlos a un nuevo tipo de vida, que era la vida urbana, que implicaba una serie de relaciones sociales diferentes, pasar de sitios con muy baja densidad poblacional, donde el campesino está aislado, en contacto con la tierra, con los animales, etcétera, a unos medios urbanos llenos de gente donde hay que aprender hábitos y maneras de convivencia. Entonces, la urbanidad es, digamos, como el preámbulo de lo que hoy llamamos la civilidad. La escuela tiene esos roles, pero la escuela hace eso con gente que ha sido educada por la comunidad también, que somos nosotros los maestros. Entonces, no podemos enseñar siempre algo muy distinto, pero la escuela sí tiene algo a favor. Y aquí es donde viene el rol importantísimo de la escuela. Y es que muchos de esos que llamamos valores que transmite la comunidad, pues antes que valores positivos son unos valores positivos, muy negativos, el maltrato, la explotación, el robo, todo eso eran valores, valores en el sentido de que era lo que valía la pena hacer. La escuela empieza a transformar eso y a decir, no, a los niños tenemos que formarlos en otro ambiente. Ahí es donde surgen todas las escuelas de orientación cristiana y por eso en el caso de Occidente, la escuela es un sitio de formación de muy alrededor de valores muy alrededor de la concepción que en ese momento tiene las clases más ilustradas en Europa y los que llegan a América, que es el cristianismo como fuente de los valores humanos más importantes. Aparte de estas tres instituciones, hay otra importantísima que es el Estado. La escuela, que inicialmente es cristiana, posteriormente se va convirtiendo en la escuela pública laica. Ya esto es hacia 1900, ya esto es prácticamente inicios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, en fin, empiezan a surgir las escuelas y el Estado asumir la responsabilidad de la educación pública. Y en la medida en que el Estado asume la responsabilidad de la educación pública, el Estado es el gran responsable de la educación. Entonces es un gran educador el Estado. Pero no solamente porque maneja la educación pública y hace la legislación y establece los currículos nacionales, etcétera, que determinan qué es lo que se debe enseñar, sino también porque las instituciones y los gobernantes son ejemplos de lo que debe ser un buen ciudadano. Entonces el Estado es educador en doble sentido. Y del Estado emanan las instituciones y las instituciones civiles, las instituciones de los países, de los estados, son la policía, el ejército, la justicia, los entes de la salud, los ministerios, es decir, todo el ámbito institucional que el ser humano va creando para resolver sus problemas y para vivir bajo la ley, son educadores. De tal manera que cada institución de esta genera dinámicas educativas. Fíjense ustedes que quien nos viene educando todo este tiempo es el Ministerio de Salud. Siempre lo ha hecho. Fíjense ustedes que desde siempre ha habido, bueno, desde siempre no, pero desde hace mucho tiempo en el caso colombiano y por supuesto en el resto del mundo, pues se vienen haciendo campañas de vacunación. ¿Quién las hace? ¿Los colegios? No. El sector de la salud, las instituciones de la salud. Y luego hay instituciones del deporte. Y entonces a través de las instituciones del deporte se educa a los ciudadanos en las prácticas atléticas. Y a través de las instituciones financieras se educa al ciudadano en materia económica. Entonces fíjense ustedes que lo que hacen los colegios es esencialmente el cuidado de los niños y jóvenes en un pequeño tramo de su vida sin que sea exclusivo. Era exclusivo cuando iban a un internado y no lo dejaban salir nunca. Pero ahora un niño va al colegio y sale y está en contacto con todas estas otras instancias que son educativas. Pero también educan los medios de comunicación. Desde luego hay entre las instituciones, hay instituciones importantísimas que son las iglesias. sea la iglesia católica, sea la iglesia budista, maometana o lo que sea, que son, digamos, las que transmiten de manera organizada los valores religiosos y las prácticas religiosas. Porque yo puedo ser una persona absolutamente creyente y sin embargo no establecer vínculos institucionales de manera que creo en un Dios, pues como hay muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero yo no soy ni católico, ni budista, ni maometano. Es decir, no estoy adscrito a un ámbito institucional religioso. Las instituciones religiosas son las iglesias, son las que organizan a las comunidades alrededor de unas convicciones, de un credo, de unas creencias y que pueden también generar cosas muy importantes en términos de solidaridad, de desarrollo de valores específicos muy importantes. Pues bien, frente a esto también se nos aparecen los medios de comunicación social y todo lo que circula a través de las redes sociales hoy día. Y estos sí que son unos educadores poderosos. Hay niños que pueden pasar horas de horas, niños, jóvenes, adultos, horas de horas de horas frente a un televisión en el cual reciben toda clase de contenidos como un bombardeo permanente en el que todo lo que les habían enseñado en todas las otras instituciones se puede desbaratar. En siete minutos o si no se desbarata, por lo menos se puede cuestionar. Hoy día no hay niño que no sepa que existen muchas maneras de vivir la vida distintas a las a las a las que ellos viven. Muchísimos. Entonces, pues los niños que ven mucha televisión, pues hoy pueden saber que en los países árabes hay un sultán que tiene cinco mujeres porque tienen arenas. Ha visto una película norteamericana donde una señora tiene un amante y luego el marido tiene es un ladrón de bancos y luego ha visto una serie de otra parte que le muestra a los desplazados del Mediterráneo y la tragedia terrible que representa esto. De manera que los niños en tiempo real están recibiendo una cantidad de información que nunca vieron los colegios, que nunca dio la universidad, porque no hay tiempo ni hay quien la haga. Hoy día todos estos medios nos están haciendo llegar como un bombardeo permanente, una cantidad de imágenes del mundo, de imágenes de la vida que no teníamos. Y finalmente, digo finalmente porque a lo mejor si ustedes hacen un acto de creatividad a estos siete conjuntos de cosas le pueden añadir cinco, seis o diez más, pero finalmente hay todo un conjunto de actos sociales, actos sociales, mitos, ritos, fiestas, juegos que transmiten cultura. Entonces, el fútbol es impresionante en un momento tan dramático como el que ha vivido toda la humanidad, oír uno de los noticieros y ver que un noticiero se gasta la mitad de su tiempo averiguando cuándo vuelven los partidos de fútbol, porque el fútbol es más importante y más universal que ninguna creencia, que ningún otro valor, que ninguna otra cosa, y el fútbol mueve más pasiones que cualquier otra situación. Naturalmente, a través de estos ritos y mitos se juega la política. Hoy, en esta semana, la semana pasada, en Estados Unidos se están jugando el futuro del mundo. Se lo juega el mundo entero en la elección del presidente de los Estados Unidos. Y resulta que eso se hace a través de unos rituales enormes, que son las convenciones políticas. También en nuestro país, cuando va a haber elecciones, entonces hay que juntar mucha gente, llevar mucha gente, hacer muchas cosas, porque eso se mueve en el universo de los juegos. Incluso, incluso instituciones muy importantes en la vida democrática, como el Congreso de la República, si lo miramos desde una perspectiva meramente antropológica, allí no es solamente un escenario para las leyes, para hacer las leyes, para hacer el control político de los gobiernos. Es también un escenario, digamos, de rituales, de comedia, de drama, de insultos, para mover pasiones. De la misma manera que el fútbol lo es para otros, de la misma manera que otras cosas. Y ustedes ven todo un país, llámese Colombia, llámese España, que son países, bueno, ni qué hablar de Brasil, o de México, o de la Argentina. Todos países movidos por las pasiones para tomar decisiones, que se juegan en rituales, en espectáculos, en grandes espectáculos. El poder, el ejercicio del poder, se mueve como un gran espectáculo. Y eso se lo inventó en el siglo XVII el rey Luis XIV, que hizo del poder un circo y un gran espectáculo. El rey Sol lo llamaban y se llevó a todos los nobles a vivir al mismo sitio, los encerró a todos. Y entonces allí todo era espectáculo, todo funcionaba así. Y cuando iba, había una ceremonia muy especial. El rey Luis XIV bailaba ballet. Entonces se le adjudica a él ser uno de los padres de la danza clásica del ballet, porque él era bailarín y entonces se disfrazaba, vaya usted a saber de qué. Y se ponía el sol y se vestía de dorado y unas ropas. Y todo esto de los ropajes, de las modas, de todo esto, gira alrededor del mundo del espectáculo. No me dirán ustedes que eso no educa. No me dirán ustedes que los niños y jóvenes de hoy no ansían con toda el alma conseguir dinero para ser parte del show. Entonces, ¿qué diablos es educar hoy día? ¿Qué diablos es lo que nos toca a los colegios en medio de este enorme universo de provocaciones? ¿Por qué estamos en crisis? Porque resulta que en solamente 25 años se nos cambió el mundo. Se nos cambió del todo. Todos los valores que dábamos, por cierto, en 1980, en 1985, ya no funcionan. No están funcionando más. Entonces, resulta que en 1980, estoy hablando de una investigación que hicimos en los 90, que se llamó Atlántida, que fue una investigación muy grande sobre los adolescentes, el adolescente escolar en Colombia, en la que participaron más de 10.000 adolescentes y más de 600 como investigadores, junto con universidades, en 10 ciudades del país, lo que creían esos chicos ya pasó de moda, ya no sirve más. Esos niños todavía creían en la fiesta 15. Todavía en los 90, las niñas creían que la virginidad era buena. Y que la que la perdiera por bruta, porque la había embarrado. Hoy no funciona más eso. Hoy, a los 15 años, se preguntan, oye, ¿y usted todavía es virgen? ¿Cómo hago para salir de ese problema? Se cambió el paradigma. Se nos cambió y no sabemos qué hacer con eso. Pero también se nos cambió la imagen del ser humano. Antes, el ser humano estaba dividido en hombres y mujeres. Y no había más cosas. Todo lo que fuera distinto de un hombre y una mujer era una anomalía. Hoy no. Hoy hay una retaíla. Hoy hay LGBTIQ, etcétera, etcétera. Porque hoy tenemos que reconocer que la imagen del ser humano es otra. Hoy no concebimos al mismo ser humano que concebíamos hace 40 años, 30 años, 25 años. Y que se imaginaba una familia. Entonces, un padre de familia se imaginaba a su hijo profesional, mejor que él, que tuviera un trabajo estable, así no fuera profesional, porque tuviera un trabajo estable, que tuviera una familia estable, que tuviera una esposa, que tuviera unos hijos. Tenía valor ese cuento de la sangre, de la herencia, del apellido. Entonces, ya no vale tanto. Hoy día, uno no tiene derecho ni siquiera a imaginarse cómo pueden ser los hijos, porque el solo hecho de imaginárselo lo pueden criticar a uno a decirle es que usted le está quitando su autonomía, su capacidad de decidir por su propia vida. Hace 35 años, 40 años, un muchacho no podía decir que se iba a dedicar a ser violinista o a bailar ballet, porque el papá lo abofeteaba. Le decía, usted tiene que ser alguien útil en la vida. Y tocar violín es lo más inútil que puede haber. Algunos lo lograban, los hijos de músicos, pero hoy no. Hoy todas las universidades tienen facultades de música. Hace 30 años no había facultad de música, sino en contadísimas universidades. Eso se llamaban los conservatorios. Hoy toda universidad que se respete monta una facultad. Entonces, tenemos otra imagen del ser humano. Tenemos otra imagen de la sociedad. Antes teníamos una imagen de una sociedad segmentada que no nos dolía tanto. Y hoy pensamos en una sociedad democrática, donde todo el mundo participe, donde todo el mundo tenga derechos universales, etcétera, etcétera. Tenemos una nueva imagen de ciudadanía. Antes del ciudadano, el buen ciudadano era el que no botaba papeles en la calle. Hoy el buen ciudadano es el que participa y se esmera por ser solidario, por trabajar con los otros, por entender sus derechos, etcétera. Los valores de hoy ya no están centrados en una imagen platónica del hombre ideal. Los valores de hoy ya no están centrados en el más allá, en la gente que se va a ir para el cielo. Ya los valores que propugnaban por la resignación, por la aceptación de lo que venga, por la paciencia, por las virtudes del santo Job, por aceptar la vida como llega, porque si Dios me la mandó es que es lo mejor para mí, etcétera. Eso ya no cuenta hoy. Hoy los valores están centrados en la dignidad y los derechos humanos, inclusive los valores religiosos. Hoy oye uno los discursos y las encíclicas del Papa y uno ve al Papa preocupado es por el cuidado del planeta. Uno no ve al Papa preocupado por ver cuántos se van para el cielo, cuántos para el purgatorio y cuántos para el infierno. Hoy el Papa está preocupado porque toda la cristiandad y porque todo el mundo, ya no solamente católico, porque hoy el Papa ya no le habla solo a los católicos, le habla a la humanidad. Entonces, hemos cambiado la imagen de lo humano. Ahora el cuidado del planeta está por encima de muchos otros valores que en otros momentos primaban. Y, por supuesto, todos esos cambios se manifiestan concretamente, muy concretamente, en transformaciones tremendísimas, como esto que estamos haciendo ahorita. Yo hace un año, hace seis meses, hace siete meses, nunca me hubiera imaginado estar en una conferencia virtual con un montón de personas. No sé cuántas habrá en este momento en la sala, dicen. La sala no existe, porque cada uno está en su sala, hablando como si estuviera viéndoles la cara. Esto nos cambió y esto de los computadores significó que ahorráramos mucho tiempo. Eso significó una transformación tremenda. Y los computadores son una cosa de antier. Es decir, los computadores a los cuales pudimos acceder personalmente tienen 25 años. Estamos hablando del año 95. En el año 95 yo trabajaba en una organización empresarial enorme con dinero y el único que tenía un computador en esa organización era yo. Y era un computadorcito que, mejor dicho, si la capacidad de ese computador, si alguien se la diera hoy a un niño en un celular, el niño lo tira al inodoro por chatarra. Eran computadores que tenían una memoria de 128K. Es decir, en todo el computador no cabía una foto de las que saca hoy uno con un celular. Y eso fue hace 25 años solamente. 1995. Por supuesto, no había el Internet. El Internet aparece como en el 97 en Colombia. En otras partes fue un poco antes, pero no muchísimo antes. Y ese Internet de hace del 97 era un Internet al que uno se tenía que conectar por el teléfono a una velocidad que era chistosísima porque el mensaje llegaba como tres días después de haberlo mandado. Y además era por el teléfono, entonces uno se quedaba sin teléfono mientras usaba el Internet. Los celulares aparecen un poco después y esto ya era una cosa alucinante que uno pudiera hablar y eran unas panelas grandísimas y pesadísimas. Pero si ustedes piensan que apenas hace 12 años, 12, solo 12 años que salió el primer iPhone. Es decir, el primer teléfono inteligente. Uno no se alcanza a dar cuenta de la tremenda transformación de todos los valores. Solo hace 12 años apareció la herramienta con la cual el 80% de la gente está funcionando hoy en medio de la cuarentena. Y las redes sociales después. Y ahora estamos manejados por la inteligencia artificial. Entonces, si yo busco en una de las muchas plataformas, pero si yo busco en Google una palabra y pongo paraguas, 10 minutos después me llegan 20 mensajes ofreciéndome paraguas. Porque alguien en algún lugar que no sé cuál es, ya se enteró que a mí eso me interesa. Esa inteligencia artificial tiene un impacto violentísimo. Y con estas transformaciones físicas de los medios de comunicación, de información, de relación, se han transformado la familia, la sexualidad, las comunicaciones, la movilidad. La familia de hoy no es la familia de hace 25 años. Ustedes hagan la prueba en sus colegios. Ya la deben haber hecho, pero les sobra. Pero solamente por mencionarlo. Y uno le pide a los niños de cualquier grado, levanten la mano los que tengan cuatro hermanos. Levantarán la mano uno. Eso sí somos de buenas. Pero si voy reduciendo y digo, levanten la mano los que no tengan ningún hermano, ustedes a lo mejor van a tener el 50% del curso que son hijos únicos. Esto cambia totalmente el desarrollo de una persona. Crecer sin hermanos es totalmente distinto a crecer con hermanos. El tipo de aprendizaje, el tipo de desarrollos, el tipo de capacidad de tolerancia, de un montón de cosas que están relacionadas con eso. Pero es más, ¿cuántos niños o cuántas familias de las que hay en el colegio de cada uno de ustedes tienen algún tipo de variante? Digamos, familias uniparentales, donde el niño o niña vive solo con su papá o con su mamá. Montones. Hace 25 años no era así. Hace 30 años no era así. Hace 30 años uno suponía que el niño tenía papá y mamá. Podían ser una desgracia. El papá podía ser infiel. La mamá también. Pero vivían el papá y la mamá. Hoy no. Hoy muchos niños viven con la mamá y el nuevo novio o marido de la mamá. Preferiblemente novio. No se vuelven a casar. Eso cambia todo. Entonces, colegios que hace 40 años, espero que hace menos no, pero una cosa que tenían los colegios católicos y no necesariamente dirigidos por religiosos, también laicos, pues una condición para estar en el colegio era que los papás no fueran separados. Es decir, que el niño perteneciera a una familia decente. Hoy uno no puede hablar de una familia decente así tan fácilmente. Hoy con todos los cambios que se han dado en la familia, uno tiene hogares muy pequeños del niño solo con su papá, solo con su mamá o solo con los dos. Un niño generalmente muy consentido, muy sobreprotegido, muy incapaz de enfrentar grandes dificultades. Entonces, esto ya es una transformación enorme. La sexualidad, por supuesto. Todos los presupuestos con los que funcionamos nosotros, los de mi generación, ya no existen más. Hoy los niños son más libres, los adolescentes son más libres, tienen ideas más libres, sus padres son menos fanáticos. No que no queden de los viejos, pero ya los ve uno como un moscorrofio, ya un papá que se entera que su hija está embarazada y la hecha de la casa, pues hombre, eso ya a uno no le parece que funcione, que sea correcto. Ya una mamá que no hable con su hija sobre la sexualidad, pues es una mamá que no cumple con un requisito fundamental de ser una buena mamá, etc. Todo se nos cambió. Ahora, esto hablamos de los adolescentes, pero es que era inconcebible antes que alguien, especialmente las mujeres, sobre las cuales recaía una carga de exigencia, de valores morales muy fuertes, que una mujer se fuera a vivir con el novio, o se fuera de paseo con el novio. Hoy no. Hoy antes de casarse han vivido con tres novios. Y de pronto, muy bien, y de pronto decían que además no se casan. Entonces, se nos cambió todo. Y eso nos genera una crisis a nosotros, a los viejos, a los mayores. Porque entonces uno mismo queda en una situación de, y a mí que me toca creer como educador. Si no soy educador, no importa. Si no soy educador, yo los puedo mandar al carajo y decir, esta es una generación corrompida. Y si soy educador, si soy educador, me tengo que cuestionar y tengo que pensar, ¿y entonces qué? ¿Y entonces los echo? Y luego, pues naturalmente alrededor de la sexualidad y de la identidad personal y todo, vienen unas cosas que aparecen con piercing, que se tatuaron un dragón en el pescuezo, que no sé qué, y entonces que los echo del colegio, porque a mí no me gusta el dragón. Cuando la mayoría de las profesoras tienen su piercing desde que nacieron, las llaman aretes, topitos, o como quieran. Pues el otro se lo pone en la nariz, porque si usted lo tiene en la oreja, yo no lo puedo tener en la nariz. Y entonces ya no podemos, ya tiene el peluqueado. Entonces, porque a mí no me gusta el peluqueado, usted no se puede peluquear así, no se puede poner el pelo verde. Y es que se nos olvida que están recibiendo mensajes de los medios de comunicación, se nos está olvidando que ven televisión, que están en las redes sociales y se mandan fotos. Entonces, tenemos graves problemas para entender a nuestros estudiantes. Esto es la crisis de la educación. Esta es la crisis verdadera que tenemos los maestros. Ahora, naturalmente, todo este universo de las comunicaciones nos pone en una desventaja terrible, porque mientras un maestro está dictando una clase, si un muchacho tiene el celular prendido, puede darse cuenta por Google que lo que el maestro le está diciendo está pasado de moda hace tiempísimos, porque él acaba de mirar ahí un informe que dice otra cosa. De hecho, a mí me desespera, debo reconocerlo, porque yo ya estoy muy viejo, me desespera estar viendo un programa de televisión, una película, y estar con mis hijos que todos tienen el celular prendido. y cuando yo digo, pues no estamos viendo la película, entonces, no, es que yo estoy verificando si lo que dice la película es verdad, porque esa película que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial dice que tal, pero la verdad es que ese señor no existe. ¿Y qué pasa si son 30 estudiantes los que están en eso mientras yo hago clase? Están informados, tienen mucha más información muchas veces que nosotros. Nosotros seguimos pensando en el programa y en cumplir todos los temas del programa y ellos a veces si están pensando es en aprender. Y entonces esas dos cosas no van juntas. Nosotros creemos que aprender es que ellos repitan lo que nosotros decimos y así no funciona. Entonces se aburren. Y entonces la gran angustia del maestro es que hago con estos aburridos. Yo creo, creo, me atrevería a decir que muchos, muchos maestros hoy están muy contentos. de hacer clases virtuales. Porque al menos el que fregaba en clase y saboteaba ahora apaga la cámara y desaparece. Como los espantos y entonces uno se siente como haciendo una clase de espiritismo. hay alguien ahí. No tienen que preguntar porque todos tienen el micrófono apagado y tienen el visor apagado y uno ve unas bolitas y ya. Entonces yo no sé si ahorita no sé, Tatiana o el padre José María están o no. Yo tendría que ser espiritista para decir toc, toc, hay alguien ahí conteste desde el otro lado. No lo sé. Imagínate, no, ahí está el padre, no faltaba más, era solo por ponerle entretención y Tatiana, pero cómo va a estar Tatiana si hoy se arregló divinamente para la conferencia y todo. Pero ¿y qué tal un maestro con 30 niños? Nosotros somos grandes y somos responsables. Pero ¿qué tal un maestro con 30 niños que no tienen ni idea dónde están ni qué hacen, pero no molestan, no lo cuestionan? Porque si lo cuestionan apaga el micrófono del maestro. Entonces no sabemos bien cómo funciona todo esto. Ahora, tenemos otro problema que es de movilidad global. Entonces no es raro que a un colegio nos llegue un niño que estaba viviendo en Villavicencio hasta hace un mes y llega en agosto a tratar de conectarse en el colegio. El otro que era de aquí que se fue para Bucaramanga, el otro que vino de Venezuela, el otro que va para Ecuador. El mundo se mueve y entonces tenemos niños que han vivido en varios países y están en el salón. ¿Y quién se ocupa de averiguar ese niño qué cosas sabe? Ese niño tiene experiencias, tiene aprendizajes increíbles. Ya el mundo no es el mismo. Por supuesto, como decíamos, el acceso a la información. hace 20 años si una maestra de cuarto de primaria se le ocurría dejarle de tarea a los niños, bueno, averigüen algo sobre las jirafas. El niño, cuando mucho, se encontraba un libro o una revista donde había una foto de una jirafa y eso si tenía una familia de un cierto nivel cultural y si no, cero pollito. Y si iba a la biblioteca del colegio, de pronto el colegio tenía un libro de animales. Uno. Una enciclopedia con una fotito mínima. Hoy entra a Google y pone jirafa y salen, lo digo con certeza, le salen más de 555 mil sitios. El problema hoy del niño no es averiguar sobre las jirafas. El problema del niño es saber cuál de los 555 mil es el mejor para usar. Entonces, ya el problema de la información no es un maestro que bota información en clase, un maestro que enseña a manejar información porque ahora es súper abundante cuando antes era súper escasa. Esto es una transformación fundamental de lo que es la escuela. por supuesto el pluralismo y la diversidad. Nos encontramos en un colegio católico hoy, si es un colegio católico como imagino que son todos los de ustedes que son colegios de altísima calidad, pues ustedes van a tener en el colegio niños que son de otras religiones, niños que tienen ideas con las que ustedes no comparten. Probablemente tengan niños que claramente son homosexuales y que se sabe que son homosexuales y uno no lo va a echar y a decir no, no, porque usted es marica. No, perdón, eso no se puede decir hoy día. Eso sí es pecado. Es que eso hasta el mismo papa ya lo condenó. Entonces, pues hay que tener al niño y hay que entender que el mundo cambió y que una gente que vivió durante siglos en una situación horrible hoy puede vivir y ser humana y que tenemos que aprender eso y que para los niños, los compañeros, no es problema. Entonces, ¿para quién es el problema? Para el maestro o para la maestra que no ha cambiado lo suficiente o para un padre de familia que se aterra de que este niño tenga un compañerito que es así y WhatsApp. Pero también tenemos niños con discapacidades. Tenemos niños con problemas de motricidad. Tenemos una diversidad. Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió totalmente. Y finalmente, pues tenemos una cosa tremenda que es lo que viene después de que salgan del colegio. Es que el mundo del trabajo hoy es otra cosa. Entonces, más después de esta pandemia el mundo del trabajo ahora sí que queda en que la mayoría de estos niños han visto a sus papás trabajando virtualmente desde la casa. Y entonces, ya la casa se volvió colegio, se volvió hogar, se volvió cocina, se volvió oficina. Entonces, son transformaciones que tenemos que entender que ya sucedieron y que ahora nuestra tarea es entenderlas y no son fáciles de entender. No son fáciles, no generan crisis. Le comentaba yo al padre José María que justamente el año pasado yo publiqué un libro que se llama La identidad del maestro frente al cambio social y es justamente el desarrollo de todo lo que implica esta crisis. Todos estos temas los trato ahí en ese libro. y mostrando también al final una luz porque uno no se puede quedar en los problemas que es mostrar cómo se han ido transformando los sistemas educativos en otros países justamente movidos por estas crisis. A uno le hablan del modelo finlandés y de Nueva Zelanda y de los países del sudeste asiático. Todos se han transformado ¿por qué? Porque todo esto ha sucedido allá antes que aquí y todo esto ha puesto en crisis a la educación y se dieron cuenta que no podían seguir haciendo lo mismo cuando el mundo había cambiado. Por allá en mis tiempos de estudiante de filosofía me hicieron leer un libro muy interesante que lo he redescubierto aquí lo tengo a la mano que es una introducción a la paleontología que escribió un señor Gaylord Simpson y tiene algo que me llamó mucho la atención siempre que es lo único que me acordé de ese libro de todo lo demás no lo entendí pero una frase sí me quedó grabada y es que dice que a los paleontólogos les preguntan con mucha frecuencia por qué se extinguieron los dinosaurios y entonces dice que no se sabe que nadie puede decir con certeza por qué se extinguieron los dinosaurios pero lo que sí se puede decir con certeza es que el mundo cambió y los dinosaurios no cambiaron por Dios que no nos convirtamos los colegios en los dinosaurios del mundo actual obviamente pues si todos estos cambios ocurrieron pues todas las transformaciones de la cultura son muy fuertes entonces vivimos en la cultura del espectáculo los lenguajes se han cambiado usamos nuevas palabras nuevas sintaxis usamos el lenguaje de la imagen usamos otra serie de lenguajes que no eran los propios de la escuela hoy día el video los memes etcétera hacen parte de esto la circulación la información ya no circula en los periódicos y revistas circula en las redes sociales es muy pesado lo urbano en una sociedad que hasta hace muy poco tenía un gran peso también de lo rural la globalidad y entonces la gran pregunta es y entonces en este mundo caótico que vemos como caótico como circulan los valores en este contexto que podemos hacer nosotros y cuáles son los valores que realmente corresponden a esta época obviamente los niños de hoy son niños muy informados cosa que no nos pasaba a nosotros no sé yo soy más viejo que el padre José María pero creo que tampoco él cuando era niño estaba tan informado como estaba hoy día un niño de seis años que sabe una cantidad de cosas tremendísimas los niños de hoy tienen otras expectativas de vida ya hoy los adolescentes no se plantean la universidad como su único destino ni las niñas adolescentes se plantean el matrimonio y tener hijos como su único destino hoy día se plantean viajar por el mundo conocer culturas ser youtubers las expectativas de vida son otras hay mucho menos interés en las rutinas lineales por eso se aburren en el colegio como ostras porque esa vaina de llegar uno por la mañana y saber qué va a pasar el miércoles y el jueves y el viernes y saben lo que va a pasar dentro de cuatro meses porque el jueves dentro de cuatro meses va a ser igualitico al jueves de hoy eso es como vivir eternamente en la pandemia que todos los días son idénticos eso no les gusta es otra generación que ya no tiene paciencia para eso que viven rápido cuando se meten a internet a hacer videojuegos eso es a toda y el profesor va despacio es lento y después los profesores decimos que es que los niños son hiperactivos no nosotros somos hipoactivos vínculos sociales muy frágiles tienen la amistad no dura los matrimonios no duran las relaciones no duran entonces fíjense ustedes todo lo que nos exige hoy por hoy entender a estos niños que estamos educando ya como para ir redondeando pues nosotros venimos nuestro sistema educativo viene hablando de competencias y los niños de hoy son más competentes saben más cosas hoy día un chico de 15 años sabe más matemática de la que sabíamos nosotros a los 15 años no sabe no sabe como saben los de Singapur o los de Corea o los de Estados Unidos pero sabe más de lo que sabíamos nosotros hace tiempo hoy día dominan todas estas tecnologías por lo menos para entretenerse tienen mucho más perspectiva de qué está pasando en el mundo porque las noticias les llegan en tiempo real no las tienen que buscar les llegan a Facebook entonces hoy día los niños son más competentes para muchas cosas pero no saben para qué sirven todo eso para qué y todo esto desemboca para terminar ya sigue en lo que yo considero que es nuestro oficio central que es ayudarle a los niños a construir una identidad es decir a saber quiénes son el gran problema de todo ser humano es construir un cuento propio saber yo quién soy saber para qué sirvo saber cómo me ven otros saber yo qué significo para los otros eso es ser persona ser persona no es ser un número en medio de una multitud ni una clave ni un ir en la en el correo electrónico mi identidad implica mi cuerpo saber cómo me ven los otros si me ven divertido si me ven atractivo si me ven linda si me ven inteligente si me ven como buen deportista si me ven como buen compañero eso es lo indispensable sin eso todo lo demás queda en el aire para qué aprendo yo física para qué aprendo química para qué aprendo música para qué aprendo arte para qué aprendo historia para mí solo para quedarme entre el baño uno estudia ópera en la escala de milán para cantar en la ducha no yo todo esto lo construyo para tener un cuento de mí mismo para tener una historia de cuando yo conozco a alguien a una muchacha que me gusta poderle decir es que a mí me encanta el fútbol o es que yo gozo inmensamente con tal o cual conjunto musical o a mí me gusta hacer esto o a mí me encantaría irme en un barco de Greenpeace a defender las ballenas un cuento cualquier cuento pero nuestros colegios no se esmeran en ayudar a construir una identidad nuestros colegios están más preocupados por obtener buenas notas para los colegios decir que están en el ranking del ICFES y no para decir cuántos seres humanos han construido a lo largo de un enorme esfuerzo colectivo por eso los chicos empiezan a buscar también quienes son como grupo y entonces si el colegio no los no les da una identidad si ellos no se pueden identificar como miembros de una comunidad buscan la suya entonces se vuelven o se vuelven skinheads o se vuelven raperos y buscan un grupo de referencia donde ellos quepan donde ellos sean reconocidos como algo y que les otorgue identidad por eso fíjense que la educación es social es la sociedad la que ayuda a construir la identidad de los individuos para que quepan en un lugar pero no es solo como soy como comunidad no es solo como soy como mi banda de música no solo como soy como mi equipo de fútbol sino también quien soy como nación como colombiano que llevo por el mundo cual es mi equipaje de 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 identidad y claro cuando una nación durante décadas exportaba droga y no más yo iba por el mundo diciendo yo soy de una nación de drogadictos y de y de narcotraficantes eso es una cosa que que golpea tremendamente por eso necesitamos cultivar una identidad que muestre al mundo que valemos la pena que somos capaces de crear nuevos mundos de ser solidarios de ser los más amigos que sé yo unos elementos de identidad ahí está la construcción de ciudadanía de una identidad nacional y por supuesto somos ciudadanos del mundo y tenemos que tener una identidad de humanos y entonces ¿qué significa ser humano en cualquier lugar del planeta y qué significa tener dignidad de ser humano? creo que con estos elementos ustedes ven qué significa la educación social en tiempos de crisis y sobre todo cómo la crisis es múltiple nos llegó por todos lados y nos llegó muy rápido este coronavirus ha sido como un simulacro inmediato de lo que es una crisis pero los últimos 25 años equivalen a este coronavirus en términos de la historia el mundo en 25 años cambió mucho más de lo que había cambiado en los 70 años o 100 años anteriores entonces fíjense ustedes que nosotros nosotros los que nacimos antes de 1960 antes de 1950 pertenecemos a una generación que le cuesta mucho trabajo entender el mundo de hoy pero si somos maestros tenemos que hacerlo o irnos a hacer otro trabajo yo quiero terminar haciendo un homenaje especial a un amigo compañero maestro que no dejó de ser brillante hasta el último día de su vida hoy hace ocho días el profesor Abel Rodríguez que fue secretario de educación que fue miembro de la asamblea nacional constituyente que fue viceministro de educación y que hizo y que además fue un gran líder sindical de los maestros y que hizo tanto por los maestros como por los niños y niñas más pobres de este país una labor extraordinaria muchas gracias por haberme oído ahora me toca oírlos a ustedes y mirar a ver si esto les ha generado alguna pequeña inquietud agradecer nuevamente al doctor Francisco Cagliado por estas luces que nos ha ofrecido con toda esa rica experiencia que ha venido construyendo como decía antes desde la práctica educativa desde la práctica pedagógica desde esa praxis educativa se ha dedicado desde desde toda la vida a ser educador y educando a la vez ahí vamos aprendiendo y me uno también a ese homenaje especial que hace también el doctor Cagliado al profesor Abel Rodríguez que ha hecho caminos alternativos y alterativos en la educación colombiana y en la educación latinoamericana y del mundo yo creo que ha sido un aporte muy grande el profesor Abel en estos caminos educativos desde otra mirada posible yo creo que esas luces también que nos ha ofrecido el doctor Francisco Cagliado nos recuerdan algunos principios fundamentales en el proceso educativo decía Pablo Freire nadie educa nadie nos educamos en comunidad creo que es el primer elemento que decía necesitamos una tribu para educarnos cierto para educar a un niño y creo que necesitamos una comunidad y creo que esa experiencia también en los colegios de ser comunidad no educativa la que enseña sino una comunidad que aprende comunidades de aprendizaje ahí y que ahí mismo se van reconstruyendo o se van recreando los saberes los conocimientos para dar respuesta fundamentalmente a las preguntas que nos hace el mundo de hoy y sobre todo ese ser humano que queremos ir ayudando a construir por eso la segunda el segundo aspecto que nos decía doctor Francisco que es educar que es educación y entonces educación también es crear nuevas relaciones unas nuevas relaciones posibles una manera nueva de relacionarnos con los otros en el sentido de lo humano joves decía como homini lupus el hombre es un lobo para el hombre creo que tendríamos que educar para vivir para saber vivir en relación en relación con todas las relaciones que incluye esta parte de 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 como nosotros estamos en el mundo y somos en el mundo los diferentes factores canales y caminos educativos que tenemos es decir y ahí quiero resaltar un poco nadie nadie tiene la verdad absoluta hoy y nadie a veces le echamos la culpa a la familia el colegio le echa la culpa a la familia la familia le echa la culpa al colegio el colegio le echa la culpa a la sociedad creo que no es echarnos la culpa sino como decía el Papa Francisco hacer un pacto educativo con todos estos actores o factores o canales educativos para lograr la humanización de de la persona y frente a eso pues los desafíos los desafíos y los retos que nos presenta la realidad frente a los grandes cambios y eso nos da nos entramos en crisis y nos da miedo nos da miedo y es la invitación de Jesús a que no tengamos miedo a que destranquemos las puertas para que entre el nuevo el nuevo espíritu la que anime también nuestra vocación de ser maestros y esas grandes transformaciones que se vinieron muy rápido es decir no estábamos preparados para asumirlas y creo que también se nos convierte a nosotros se nos convierte en nosotros esos grandes cambios esas grandes transformaciones en retos en cómo desacomodarnos cómo desaprender y cómo aprender a aprender nuevamente en este momento y luego cómo respondemos nosotros a los niños y a las niñas de hoy los que están hoy iniciando la vida y me parece muy importante lo que plantea el doctor Francisco que cómo ayudar a construir la identidad y la identidad humana cómo ayudar a resolver la pregunta de quién soy quién soy como persona quién soy como comunidad quién soy como sociedad quién soy como ser humano creo que estos elementos que nos ha presentado también el doctor Francisco Cajeado nos va nos están invitando o nos están retando a nosotros para desacomodarnos epistemológicamente metodológicamente pedagógicamente educativamente es decir en todos los aspectos que sigue el proceso educativo gracias doctor Francisco Cajeado por acompañarnos me alegra mucho que esté con nosotros y aquí está siempre presente con esas orientaciones que le ha dado a la educación y aquí lo tenemos como referencia siempre en la federación con ACE Bogotá Cundinamarca muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en este momento en este encuentro de cualificación vamos a darle paso a María Paula que nos va a compartir alguna información de con ACE Bogotá Cundinamarca respecto a las actividades que vamos a desarrollar próximamente buenas tardes María Paula bienvenida buenas tardes John muchísimas gracias buenas tardes apreciados asistentes son varias cosas para compartir agradecemos la comprensión de los interesados en participar de la convocatoria hojas de vida 2020 estamos trabajando para dar apertura en el transcurso de esta semana se activa el link los invitamos a visitar nuestro portal www.conacetbogotá.org se estará publicando toda la información correspondiente para aplicar a esta convocatoria también los invitamos para que nos acompañen en la próxima cualificación que se realiza el 3 de septiembre contaremos con el apoyo de la Universidad de la Sabana y desarrollaremos la temática medios instrumentos y técnicas de evaluación en ambientes virtuales la inscripción la podrás realizar por medio de la página de la Federación www.conacetbogotá.org a partir de la próxima semana a los inscritos les recordamos hacer la evaluación del evento en la sala virtual recuerden que el certificado de esta cualificación lo podrán descargar en la página de la Federación tres días hábiles después del evento siempre y cuando hayas realizado la inscripción y la evaluación del evento con el mismo correo los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook estamos arroba conacetbogotá con Dinamarca Instagram y Twitter arroba conacetbogotá los invitamos para que se suscriban al canal de la Federación en YouTube arroba conacetbogotá anímate deja un comentario dale suscríbete que eso nos ayuda a crecer como familia educativa si tu colegio desea pertenecer a esta gran Federación escríbenos al correo de asistente arroba conacetbogotá punto org recuerda vamos conacetbogotá con Dinamarca Federación Católica de Educación educamos evangelizando y evangelizamos educando gracias yo gracias María Pobla por toda la información que nos has brindado vamos entonces en este momento con el doctor Francisco con las preguntas que durante la conferencia se fueron realizando por parte de nuestros asistentes entonces la primera pregunta es de Leonardo Rodríguez Orozco ¿cómo rescatar en nuestra cultura colombiana la riqueza de educar en valores cuando la sociedad de consumo ahoga y anula al otro y no se reconoce la grandeza de la vida humana? lo primero que uno tiene que pensar es que llamamos valores porque como les dije en un comienzo muchas cosas que en un determinado momento consideramos que eran valores hoy día no lo son entonces es más hoy día son casi que antivalores un valor es algo que el conjunto de la sociedad considera importante para el crecimiento humano y el crecimiento de la sociedad pero no son los únicos valores si ustedes se fijan que son valores para los jóvenes que son valores para los papás de los jóvenes pues vamos a encontrar que muchos de los valores están relacionados con el éxito con la fama con el dinero y resulta que frente a eso lo que en algún otro momento considerábamos que era lo principal que era el honor digamos que en el hace muy poco tiempo y todavía en el mundo contemporáneo uno lo ve que alguien es capaz de desafiar a duelo a alguien porque va a defender el honor de su querida mamacita que otros la nombró y le pega un tiro resulta que eso en la legislación no era homicidio eso en la legislación cabía como una justificación ya no es es un valor la gran pregunta es cuáles son los valores esenciales que debemos nosotros defender esos valores están en dos partes por un lado están en la constitución y las leyes obviamente la honradez no robar por un lado es un mandamiento de la ley de Dios y lo queremos enseñar así pero es que por el otro lado es un valor que nos enseña la civilidad el vivir en comunidad el vivir con otros el generar confianza de hecho cuando miramos el mandamiento de la ley de Dios por más que Moisés bajó del monte sin ahí con unas tablas y una cosa que Dios le había escrito yo no estoy tan seguro porque esto hace parte del relato bíblico que en buena parte es un relato digamos escrito en una cultura que busca ese símbolo para decirlo pero de donde sale el no robar de un acuerdo social de que si todos nos robamos no puede haber una sociedad obviamente era más fácil a esa sociedad decirle que era una cuestión de Dios porque Dios era terrible Dios era terrible es decir si alguien incumplía ese mandamiento lo mataba con rayos y centellas porque ni siquiera se habían inventado el infierno estamos hablando de Moisés pero de verdad de donde surgen estos 10 mandamientos que son sabios es decir no no robar es fundamental tener una creencia por encima de todo es decir común a todos que es amar a Dios sobre todas las cosas bueno para una cultura laica es creer en una constitución que es de todos por eso quien no acepta la constitución quien no acepta la justicia cuando le cae pues es una persona que uno tiene que plantearse muy seriamente si de verdad está en la o en la tónica de la vida ciudadana entonces fíjense que los valores tenemos que empezar otra vez a decir cuáles valores son aquellos esenciales entonces si hay unos fundamentales la justicia la la bondad por supuesto desde el punto de vista de valores éticos la bondad hacer el bien y no el mal por supuesto que la honradez por supuesto que es fundamental el cuidado del bien público pero el papa francisco ahora nos habla de un valor que hace 20 años no era que es el cuidado del planeta y es y es un valor fundamental para creyentes y para no creyentes porque es que no podemos arruinar lo que le va a quedar a los a las demás generaciones pero si nosotros seguimos poniendo los valores en la virginidad en la castidad en la obediencia pues ya no nos funcionan ya no nos funcionan y ya no está hecho porque resulta que la constitución nacional tiene muchas maneras legales de desobediencia que puedan hacer plebiscitos se pueden hacer consultas populares se puede poner tutelas para uno desafiar a un poder abusivo se pueden poner demandas penales cuando hay acoso laboral no es que yo estoy aquí por santa obediencia el que decide hacer votos de santa obediencia me parece perfecto pero los niños no han hecho votos de santa obediencia entonces fíjense ustedes que es muy importante examinar de qué valores estamos hablando cuando estamos formando gente y ustedes encontrarán que los valores fundamentales que siempre ha tenido nuestra sociedad y el cristianismo son los mismos valores cívicos que han quedado consignados en la constitución que se han ido desarrollando en la carta de los derechos humanos a través de las naciones unidas en los acuerdos de las naciones es decir hay un camino que confluye a una imagen de ser humano ahí están los valores pero no los podemos dejar en aquellas cosas chiquitas que lo que nos generan es conflictos con lo que eventualmente es el ámbito de la intimidad de las personas de la libre del libre desarrollo de la personalidad etcétera entonces no sé si me si me si me hago entender Raquel pregunta cuál es el papel de los valores en la vida y la comunidad humana y Mireia cómo fortalecer los valores desde el contexto de la virtualidad teniendo tanta diversidad familiar que los valores en términos generales ya fuera del ámbito ético digamos los valores son aquellas cosas que le dan sentido a nuestra vida por eso para un Pablo Escobar tener el negocio de droga más grande del planeta y ser mucho más poderoso que cualquier otro narcotraficante era un valor y eso le daba sentido a su trabajo y a su vida y era tan importante que por cuenta de ese valor podían matar a todo el que se le atravesaba entonces no es que Pablo Escobar no tuviera valores le daba valor a algo que es un un despropósito muchos de los conflictos sociales de nuestro país y de la violencia por ejemplo ya de las guerrillas de orientación ideológica socialista pues no es que ellos no tuvieran valores claro que tenían valores ellos tenían como valores una sociedad igualitaria donde los pobres no tuvieran que trabajar para los ricos donde hubiera igualdad de ingresos no serán esos buenos valores ¿qué pasa? que por cuenta de esos valores terminan haciendo unas cosas que son la agresión total a la comunidad y a la sociedad y que no respetan la posibilidad de construir eso a través de qué del diálogo del debate público del ejercicio legítimo de la de la política ¿qué es lo que hace esa misma guerrilla cuando hace un acuerdo de paz? no es que haya renunciado a sus valores lo que ha renunciado es al método por el cual trabajaba por esos valores pero nadie se mete al monte durante 25 o 30 años huyendo esperando que lo maten etcétera si no tiene una razón por la cual hacerlo ¿qué sucede con 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 la gente que trabaja en las grandes industrias en las firmas enormes aquí en el mundo que su gran valor es el dinero y por cuenta del dinero desarrollan su conocimiento estudian para hacer más dinero hacen negocios para hacer más dinero montan fábricas para hacer más dinero no para ayudarle a la gente para hacer dinero como si hacer dinero de verdad fuera Dios es decir eso es lo que ocurre allá cuando Moisés baja del monte Sinaí justo con las tablas de la ley y se encuentra la gran bacanal alrededor del becerro de oro el becerro de oro es el gran símbolo de eso ahora esos no son valores sí claro que es valor claro que es un valor y es un valor que moviliza la vida de alguien la gran pregunta es ¿cuál es el valor o cuáles son los valores que uno legítimamente puede infundir y que no necesariamente son valores monacales porque también miremoslo en términos del medioevo o incluso del siglo 18 ¿cuál era el gran valor? el gran valor era el reino de los cielos entonces por cuenta de llegar al reino de los cielos que es el gran valor hacia el que yo voy yo sacrifico todo en la vida sacrifico el dinero sacrifico el matrimonio sacrifico sufro acepto el sufrimiento acepto el dolor porque tengo un valor superior a todos esos que es el reino de los cielos pero si no hay reino de los cielos o por lo menos el reino de los cielos no lo entendemos con angelitos sentados en las nubes sino lo entendemos como un proceso en el cual nos ayudamos mutuamente construimos una comunidad humana de solidaridad de respeto pues ese es el valor supremo entonces por eso es que hay crisis de valores porque es que no nos hemos sentado a pensar entonces nosotros educar en valores bueno pero dígame y eso que es de cuáles hablamos cuando los chicos están pensando es en la fama cuando están pensando es en el dinero cuando están pensando es en en otras cosas en recorrer y conocer el mundo y eso explica todo su esfuerzo en la vida entonces los valores son aquellas cosas por las cuales apostamos no son entes teóricos ahora cuando yo apuesto por los pobres soy capaz de hacer grandes heroísmos grandes barbaridades entonces puedo ser Mahatma Gandhi y no es que Mahatma Gandhi haya sido perita en dulce no o puedo ser el Che Guevara ambos apostaron por los pobres pero los caminos son los que llevan otros valores qué cosas no puedo hacer qué camino no puedo escoger apostar por 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 tener dinero no es malo en sí mismo lo que es malo es pensar que todos los medios sirven y que no importa qué haga con tal de tener dinero eso sí está mal y todo este tema se reduce a averiguar qué es el bien y qué es el mal y para esto necesitamos formar chicos muy críticos muy capaces de comprometerse de entender el mundo de entenderse ellos de saber qué ideal de vida tienen de explorar entre ellos mismos sus grandes valores éticos los muchachos y los niños y los adolescentes tienen valores éticos enormes la justicia para ellos es clave por eso un profesor injusto es intolerable para un adolescente así sea por una décima en un examen pero si es injusto no lo tolera y qué hacemos les pervertimos la justicia o les fortalecemos el sentido de la justicia no sé si me explico entonces son cosas que tienen un margen de relatividad pero tienen una fuerza enorme desde el punto de vista de lo que se llamaba la fortaleza del carácter la formación del carácter y la formación del carácter es de yo ser intransigente alrededor de unas normas inviolables no puedo ser injusto no puedo ser ladrón no puedo agredir al otro no puedo matar no puedo violentar a nadie esas son cosas que hay que infundir con una fuerza tremenda ahora yo puedo perseguir ser la mejor modelo de Colombia pero no violentar ninguna de esas cosas no sé si me explico y por eso no hay verdades reveladas hay que preguntarles mucho a ellos que quieren no es que les quiero yo imponer es ellos en que están pensando y jugar al diálogo socrático y por qué tú quieres eso y discutamos es más bonito eso porque es un diálogo en que todos los chicos aprenden a pensar no obedecen aprenden a pensar y actuar de acuerdo con lo que piensan Pastoral del Liceo Moreno Campestre quiere preguntar cuáles serían las estrategias que los docentes pueden utilizar para construir una sociedad justa y ecuánime desde las aulas hay que preguntar si un colegio está organizado de manera justa y ecuánime es decir si yo quiero un colegio justo y ecuánime tengo que preguntarme cómo evalúo y entonces el profesor de educación física de verdad será justo y ecuánime cuando tiene 30 cuerpos diferentes y a todos los evalúa con el mismo criterio pues no es ni justo ni ecuánime el profesor de ética es justo y ecuánime cuando le exige a todos que contesten la pregunta correcta cuando lo que tiene es que cuestionar y eventualmente pedir respuestas distintas un colegio es justo y ecuánime cuando un chico falta o comete una falta y nadie le pregunta qué le pasa esas son las preguntas esto no es de carreta esto es de testimonio esto es de organización esto es del día a día es justa y ecuánime un país en el que si a ti John te te pasa un incidente de tránsito y viene la policía y sin preguntarte nada te llevan preso estás viviendo en un país justo y ecuánime cuántas veces eso sucede al día o a la semana en un colegio donde los chicos les pasa algo y no hay tiempo para preguntarles qué pasa porque usted simplemente no cumplió o dejó de hacer lo que tocaba o entró tarde a clase y nadie le preguntó por qué entonces la justicia la ecuanimidad la bondad no se enseñan en clase se enseñan en vida en todos los aspectos de la vida para que eso funcione un colegio tiene que estar organizado de manera que eso funcione donde los chicos se sientan con confianza y si un chico no hizo la tarea no la trajo no tenga que mentir si no hizo la tarea que le pregunten por qué y él no tenga miedo a decir profe lamentablemente me quedé dormido y ese profesor o esa profesora pueda decir y entonces qué hacemos lleguemos a un acuerdo usted lo que no puede es pasar en blanco proponga a ver pongámonos de acuerdo y yo creo que el compromiso que tú haces conmigo yo te voy a creer que es no cree que eso cambia a una persona miércoles el profesor cree en mí en vez de tratarme como un mentiroso de entrada me cree esto es un milagro mejor dicho la Santísima Trinidad es una bobada de entender comparada con un colegio donde los estudiantes todos crean que sus profesores les creen no sé si me explico entonces la estrategia es muy fácil es que nosotros creamos en la justicia y que creamos en la equidad y eso no significa blandura ni la actitud significa que hay que tener certezas de que voy a ser tratado con justicia y que si me porto mal me van a hacer caer en cuenta de que actúe mal pero no porque sí yo viví una experiencia en mi vida muy terrible y es que a mí me ponían matrícula condicional antes de empezar el año escolar por si acaso es decir antes sobreviví culpable hasta que se demuestre lo contrario claro entonces la forma de la manera la estrategia de formar un buen ciudadano es que el colegio tenga la estructura de lo que sería una ciudadanía ideal es decir donde se enseña a convivir se se construyen las normas se hace que entiendan las normas que entiendan el porqué de las normas y que entre todos se aseguren de que las normas se cumplen porque son para bien de todos si una norma no es para bien de todos hay que revisarla ok muy bien bueno doctor dos preguntitas más para 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 ir cerrando una que nos hace Joana Rodríguez dice ¿qué hacer para contrarrestar o inculcar lo propio como algo valioso? imagino que hay que hacer referencia a cómo fortalecer la identidad tanto del maestro como del estudiante sí esto me parece muy muy interesante en muy diversos aspectos en los cuatro aspectos realmente que yo planteé en el en el personal traigo a cuento una anécdota y alguna vez en un taller por allá en los llanos en Yopal un taller sobre evaluación en el que participaban estudiantes maestros y padres de familia y después de discutir una mañana entera una señora me dice sí usted tiene razón estábamos hablando de la evaluación y de esto que fuera justa equitativa en fin tiene toda la razón profesor porque es que imagínense cada que a uno lo llaman al colegio uno tiene la sensación de que el niño le quedó mal hecho porque siempre lo llaman a uno es para decirle lo malo nunca le cuentan a uno lo bueno yo creo que es muy importante que un maestro sienta que es más importante descubrir un talento que descubrir una falla es decir que todos los niños tienen cosas muy interesantes y muy valiosas y a partir de lo valioso es más fácil corregir lo difícil porque no es que los niños sean brutos es que hay cosas que les cuestan más trabajo y si yo reitero y reitero y reitero en que lo hace mal cada vez le va a tomar más fastidio a lo que hace mal y lo va a hacer peor entonces estoy retroalimentando una baja autoestima en cambio si yo refuerzo y refuerzo lo que hace bien cada vez va a estar fortaleciendo su autoestima desde luego no es suficiente eso hay que ligarlo con otra serie de estrategias que muestren que si este chico es canta supremamente bien o esta chica canta muy bien pero le va muy mal en matemáticas que descubra que no le va a bastar cantar toda la vida que si llegara a ser famosa los números van a ser muy delicados y no la van a tumbar todo el tiempo quienes la manejen entonces digamos hay que ir a partir de lo bueno pero al final de cuentas si no es buena para las matemáticas pero está convencida de que canta bien y lo hace bien pues tiene un futuro yo estoy seguro que a Shakira le ha ido mejor que a muchos otros que eran nerdos aunque hay que decir que Shakira era muy nerda cuando era estudiante pero eso por ejemplo pueden ser maneras de acercarse a esto y la segunda cosa es que la identidad grupal se conquista cuando eso es muy frecuente en los muy buenos colegios y eso debe tratar de hacerlo todo que reconocer que tiene de bueno el colegio como colegio porque somos especiales como comunidad educativa entonces porque tenemos el mejor equipo de tal cosa porque somos tenemos un equipo de patinaje que ha concursado porque tenemos una orquesta pero que todo el mundo sienta que es de él y no que los buenos son los de la orquesta y los otros son unos tontos sino que nos apropiamos de lo que producen unos como un patrimonio colectivo porque eso mismo se proyecta a nivel de país donde ya entra el tema de asignaturas es decir las sociales de reconocer la diversidad cultural de reconocer toda la riqueza que tiene este país de la cual hacemos parte la riqueza que hay en un salón de clase de niños que vienen de un lado y del otro eso hay que encontrar tiempo para saber quiénes somos porque es que nos dedicamos a enseñar mucho pero oímos poco somos como un franquestén muchas veces la institución digamos los maestros la institución es como un franquestén con mucha lengua y poca oreja y deberíamos ser al revés mucha oreja y poca lengua que hablen los chicos que nos cuenten quiénes son qué les gusta qué esperan qué añoran qué les duele qué les mortifica qué quisieran ser y ahí nos salen científicos nos aparecen toda clase de artistas de poetas es una cosa muy bonita vamos con la pregunta de José Miguel Villamarín él dice ¿cómo humanizar desde la pedagogía una cultura que se deshumaniza desde lo tecnológico? qué importante esta pregunta y yo creo que en este momento que estamos viviendo es supremamente importante y es pensar de verdad a qué van los niños al colegio yo esa pregunta me la he hecho muchas veces en estos tres cuatro meses ¿por qué hay que abrir los colegios? para enseñar matemáticas no, eso se puede hacer por aquí para enseñar para poner tareas no llevamos cuatro meses poniendo tareas sin problemas ¿por qué hay que abrir los colegios para que los niños jueguen? para que conversen para que aprendan a quererse para que discutan para que compartan sus preocupaciones y sus angustias y naturalmente a través de eso aprenden y naturalmente a través de eso se les abren puertas y ventanas al conocimiento no es lo mismo un maestro del que yo solo veo la cara que un maestro completo con piernas todos los maestros desde hace cuatro meses son maestros sin piernas un maestro que además tiene sentimientos que además se lo ve disgustado que además está contento que lo hace reír un chiste que se ve taciturno que me regaña me llama la atención porque no me estoy comportando debidamente porque somos cuerpos nosotros no somos espíritus puros la manera para formar gente solidaria gente humana es a través del cuerpo pero la virtualidad tenemos cada vez que aprender a manejarla mejor porque la virtualidad nos ha dado otros valores la virtualidad nos ha dado el valor de la disciplina muchísimos niños que han participado en esto han aprendido a ser mucho más autónomos una autonomía que en el colegio se diluye porque siempre está el maestro policía que se encarga de que todos estén juiciosos ahora me toca a mí conectarme y hacer mi tarea solo pues solo con mi papá encima seguramente o con la mamá pero yo estoy seguro que muchos niños han hecho una gran conquista de autonomía han aprendido a participar en otras cosas de sus casas han aprendido a usar su tiempo entonces esto también tiene un valor enorme porque vamos a poder usar la tecnología para ampliar el horizonte del conocimiento de la información etcétera y dedicar más tiempo en el colegio a lo que solo se puede hacer presencial entonces creo que esta pregunta es muy interesante para abrir digamos todo un campo de reflexión sobre lo que nos ha enseñado en este tiempo doctor Francisco muchísimas gracias por su tiempo por acompañarnos esta tarde a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy muchas gracias por su compañía por sus preguntas por acercarse a la federación con ACET Bogotá Cundinamarca que tiene sus puertas abiertas que tengan una muy feliz noche que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad gracias gracias